Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Sanderson, les pido que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Estaremos subiendo videos viernes, sábados y domingos. Vamos a estar recibiendo muchas cosas chistosas, retos y vamos a estar llamando en Instagram, en Facebook. Vamos a hacer videos en Free Fire, en todas esas cosas divertidas. Y los dejo con mi amigo aquí, que está a la parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y nosotros estaremos subiendo videos los viernes, los sábados y los domingos. Espero que se suscriban y que le den like. Hola, mi nombre es Kevin y como dijeron mis compañeros, estaremos subiendo los videos viernes, sábados y domingos. Espero que se suscriban y que activen la campanita. Espero que compartan este video. Adiós.